11 de la mañana, 4 minutos, hora en todo el país. Nota de color, la que vamos a hacer ahora. Nota de color le llamamos a esas notas que salen ahí, un poco de lo que es el tedio, de la información misma, y que suelen ser divertidas. En este caso, seguramente, a más de uno cuando escuche la siguiente nota, si es que existe la envidia sana, vamos a sentir un poco de envidia sana a Cintia, porque de algún modo ha cumplido su sueño. Le vamos a mandar un saludo antes a Irene, que es la mamá de Cintia, que la hemos dejado del otro lado. ¡Hola, Irene! ¡Hola! ¡Hola! La hemos dejado en el otro estudio, escuchando la radio y esta entrevista, que ha venido a acompañar a Cintia Rosales. Cintia Rosales, buen día y bienvenida. Ella es sanrafaelina y vive en Suiza. Ha estudiado artes aquí en San Rafael, ¿y hace cuánto que vivís en Suiza, Cintia? Bueno, ahora... Buen día, bienvenida. Hola, buen día y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Hace 8 años que vivo allá. O sea, salí hace 12 años de Argentina y estuve dando vueltas con mi hermano en España, en Alemania y, bueno, las vueltas de la vida... Suiza. Me llevo a Suiza, donde eres. Uno puede haber visto, o la mayoría de nosotros, a través de documentales, postales, fotos. ¿Vos qué me podrías contar, alguien que ya ha vivido? Porque no es una cosa de cuando uno va de turista que conoce lo que se le ofrece al turista. Ya cuando vivís entras a conocer otros detalles, ¿para bien o para mal? Sí, es verdad. A ver. Bueno, siempre la experiencia que yo tengo de vivir en un país, vos te sentís a gusto, de acuerdo cómo sos vos, cómo es tu manera de ser y cómo pega en ese ámbito, en esa cultura. Y no sé, pero ahí en Suiza yo me siento muy bien. Una Suiza más. No sé, la cultura que tiene, no sé, he aprendido muchas cosas y las he incluido en mí también. ¿Como, por ejemplo, cuáles? ¿Tiene que ver con costumbres? Sí, las costumbres que tienen, que son muy ecologistas. Y, bueno, yo tengo que seguir esas normas, ¿no? Y las respeto y las he integrado a mi forma de vida. ¿Ves una diferencia profunda entre lo que es el argentino y lo que es el suizo? Si me decís que no, no te creo igual. Si no, son iguales. ¿Alguna duda me va a quedar igual? No, muchas, muchas diferencias, sí. O sea, sí. Le pasa que sí, un montón de diferencias. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuál te puedo decir? Una. Bueno, acá es lo que yo extraño, acá la espontaneidad, por ejemplo, porque allá, más en esos países como Suiza, Alemania, para quedar de acuerdo, por ejemplo, con unos amigos, tenés que ponerte de acuerdo a lo mejor un mes antes o una semana antes. Que, por ejemplo, che, muchachos, este viernes nos vamos a juntar a tomar un par de frescas. No, no, por ahí puede ser con el círculo de amigos más íntimo, que si el otro tiene tiempo, no es que sí. ¿Pero por qué que viven ocupados? ¿Qué hacen los suizos? ¿Dónde? ¿Qué hacen los suizos? Es que son muy bien programados. ¿Muy robot? No, no robot, no sé. Pero son muy organizados. Es súper organizado. Y tienen a tal hora esto y todas sus citas ya programadas. Es que se van programando ya muy anticipados. Entendemos como nosotros acá, que en el almanaque, bueno, algunas veces tenemos citas, pero si no está todo abierto. Ellos ya tienen todo programado cada día. Todo marcador, ¿no? Es parte de sus actividades. Por ejemplo, la vida de un suizo, ¿a qué hora comienza, por lo general? Bueno, si tienen que trabajar a las afueras. Muchos trabajan en Cíbris, ¿no? En Bernd, por la autopista, qué sé si tienen que levantar temprano. Hacen horario de corrido, no es como cada partido. Ah, horario de corrido. Empiezan, no sé si a las 7, 7 y media. Y hacen una pausa al mediodía de media hora o una hora. Para comer, supongo, ¿no? Claro. Y después terminan a las 5 de la tarde. Y de ahí, cuando salen de sus trabajos, ¿qué hacen? ¿Vuelven a sus casas o son muchos de bares y demás? Ah, eso no, esa cultura no está tanto en Suiza como, por ejemplo, en Londres. Mi hermano vivió en Londres. Y ahí sí tienen la cultura de mucho ir a los bars, a los pubs. Sí. Que es un poco peligroso porque te acostumbraba a la cerveza. Sí, 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 porque los ingleses se sientan a beber y no es que se toman una fresquita. No, 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 dale otra, dale otra. No, no, y tenés que invitar a todos tus amigos. Ah, encima tenés que pagar. O sea que tenés que, sí, se van turnando, así que. Y mi hermano así fue quien empezó tomando de a poco, pero después ya no podés. Tenés que ir al ritmo de ellos. Y ya como andás. Y ya se tomaba. Ah, ya adquirido el ritmo. Sí, pero ahora por suerte se fue de Londres. De Londres. Ahora está en Berlín. Bueno, tampoco está muy diferente. Sí, pero la verdad es que. Pero esa cultura no está tanto como de Londres. Bueno, ¿y qué es la comida, por ejemplo, típica de Suiza? ¿Qué plato? Allá comen mucho con queso, por ejemplo, el raclette. Queso me gustó. Es el queso porque es derretido y lo comen aparte con papas. O sea, lo ponés arriba de la papa y con pimentón y algunas especies. Sos San Rafaelina vos, Cintia. La pregunta casi se cae sola por Maduro, ¿no? Del hecho de cómo ves a través de la distancia y a través del tiempo que no venís a casa en Rafael. ¿Cómo lo notás? Ah, eso. Sí, siempre noto algunos cambios. Pero acá es como que lo veo más lindo de cuando yo vivía acá hace 12 años. Ah, me asusté porque cuando dije, no, notamos unos cambios. No, bajo, la verdad que todo esto es un bodrio. Tengo unas ganas de tomarme el palo ya. No, no, cambio positivo. Vamos todavía. Sí, mucho verde, mejor cuidada las plazas. Mirá, hablando de eso, no sé cómo se manejarán allá. Hemos comenzado, y digo hemos comenzado porque la radio se ha sumado también, a una campaña de arbolado público aquí en San Rafael. Junto con el diario San Rafael y la radio, una campaña para cuidar y proteger el arbolado público, que en algunos casos debo decir que deja mucho que desear, por los vecinos mismos, que ellos terminan cortando los árboles, no regándolos, tapando aceques y demás. ¿Cómo se vive esto? Me decías que son muy ecológicos. Sí, eso es lo que yo allá les cuento también, que de acá, o sea, de Mendoza, ¿no? De que eso es de valorar, de que acá es un desierto, ¿no? Fue un desierto, y cada árbol que uno ve que está verde es gracias a nosotros, o sea, al ser humano. Y allá se admiran de eso, porque allá, claro, por el clima, cada ciudad está rodeada por bosques. ¿Qué te iba a decir? Y si vos traes a una persona de otro lugar y le decís, loco, esto es un desierto, no te lo va a creer. Sí, no, no. Porque vas a decir, no, esto no puede ser en desierto. No, eso es algo de admirar, porque no sé, no se ve en muchas partes. Ahora, el tema tiene que ver con la importancia de cómo estamos cuidando, bien o mal, a nuestros árboles. Así que, bueno, esto también está bueno que... No, eso lo felicito, muy buena idea. Sí, fíjate, porque es verdad, hay algunos países que están mucho más avanzados de esto, ¿no? Porque también tienen otra conciencia, sin lugar a dudas. ¿Cuánto tiempo te quedás a pasar las fiestas? No, lamentablemente me tengo que ir antes por cuestión de trabajo. ¿Allá trabajás de qué? O sea, yo soy ilustradora gráfica, que por eso me fui de acá, para alcanzar mi sueño. ¿Ilustradora gráfica, qué es la que hace? Ilustradora de, perdón, ilustradora de libros. Ah, perfecto, o sea que le pones imagen a lo que va relatando. Claro, yo, eso fue mi sueño, siempre ilustrar libros de niños o de adultos, revistas. ¿Qué tal con el idioma? Y eso es algo... ¿Qué lengua hablan allá? Allá es el alemán. Alemán. Yo ya tenía una base de que había hecho y... Mi abuelo era alemán, pero escuchaba solo el alemán de él, con él no aprendí. Claro. Y siempre me gustó y... Sí, eso es muy duro, cuando uno se cambia a un país que no es tu idioma y tenés que aprenderlo de cero, porque necesitas integrarte para trabajar, para lo que sea. ¿Vos cuando te fuiste hablabas algo o no? Sí, un poquito, tenía una base de alemán, pero... Así que hice cursos acelerados de alemán y... ¿Cómo es una navidad allá, Cintia, o un año nuevo? Sí, totalmente diferente acá. Por ejemplo, ahora ya está nevando y hace como dos semanas o tres que ya decoran todas las calles con luces y... por todos lados. Sí, era muy bonita. Y acá tu mamá, tu mamá que está escuchando del otro lado, la pregunta casi... ¿Extrañas o no extrañas? ¿De acá? Sí. Sí, al principio el caos era muchísimo, ¿no? Uno extraña, o sea, siempre los seres queridos, no se dejan de extrañar a sus padres, pero más bien tu lugar, tu país, tus costumbres. Pero ya poco es como que dicen que el ser humano es uno de los que más bien se amolda o se acostumbra a otras... a otras culturas o que eso también es... Y de tanto cambiando de país o qué sé yo, es como que tenés que ir más pensando en vos y tratar de hacer tu camino y no... porque si no quedás sufriendo y no podés seguir. Allá, ¿cómo estás? ¿Tenés amigos? ¿Tenés un grupo de amigos? Tengo entendido que por ahí, por una cuestión de personalidad, son un poco diferentes a lo nuestro. Me decías vos que por ahí, con los más cercanos o más llegados, son los que se juntan. ¿De ahí un poco más frío puede ser o no? Claro, eso es lo que yo digo, pero muchos dicen, no, los europeos son muy fríos. Pero no les llamo frialdad, sino es como que ellos... Por ejemplo, allá para el saludo, ahora a mí me cuesta darte un beso de primera que no te conozco, porque me he acostumbrado a dar la mano. Pero eso no quiere decir que sea frío. Es cuando vos sos amigo, conoces más en una fiesta, puede ser, le das un beso. Igual que también para conocer a alguien, no es que te invita al otro, ahí nomás a venir a hacer un asado. Primero es como que te das tu espacio y tiempo para conocer a la persona, pero una vez que la conoces, sos amigo toda la vida. Claro, como que el argentino es más entrador, más confianzudo, así le va también, ¿no? Lo conoce y al rato, che, ¿no te querés venir a vivir conmigo? Claro, pero sí, es como costumbre, ¿no? Pero no es que no le llamo frialdad, no sé, es otro tipo de... Bueno, Cintia, te agradecemos muchísimo esta visita, saludamos a tu madre que está esperando allí en el estudio. Irene, ¿cuándo vuelves? ¿Tenés planes de regreso o no? ¿Ahora cuándo te vas en realidad primero? Ahora me voy el 14 de diciembre. El 14, que tiene casi 24 horas de vuelo, de viaje, y a diferencia de otras personas, disfruta del vuelo, en este caso, ¿no? Sí. Bueno, Cintia, gracias por la visita, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Estábamos charlando con Cintia Rosales, en Rafelina, que vive hace ya tiempo en Suiza, se nos va ahora dentro de poco, así que doña Irene, aproveche a la nena, de algún modo, estudiante de artes y trabajando en ilustraciones de libros, qué lindo trabajo. Muchas gracias por la visita, Cintia. De la vez. 11.